Y llegó el baile del bom Con el camaleón Y como se baila el bom 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 El bom, el bom El bom, el bom Todas las chicas lo mueven pa'l y pa'ca Todos los hombres las manos vamos a alzar Y es que lo bailen es lo que se perderá Como el chiquito mirando Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la Bózala Juanito Y así se baila Sabroso Y como se baila el bom 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 El bom, el bom El bom, el bom Todas las chicas lo mueven pa'l y pa'ca Todos los hombres las manos vamos a alzar Y es que lo bailen es lo que se perderá Como el chiquito mirando Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la, segué la la, segué la la Segué la la, segué la la Y eso se baila Y así lo bailan las chicas del ballet Y hasta el ritmo del bom ¡Qué bárbaro! Queremos ver a todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmitas arriba Eso, con las palmas arriba Eso, así, así Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso que son el optimal ¡Ey! ¡Quieres coquen! ¡Muévelo! ¡Y ese es el sabor del camaleón! ¡En vivo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Vamos a la producción sobreviga! ¡Chino Mix! ¡Muévelo! El bo 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 ¡Ey!